Movimiento Ciudadano da a conocer el proceso interno de selección de candidatos a cargos de elección popular para ayuntamientos y diputados locales de cara a las elecciones del 7 de julio, donde se basarán en consolidar la economía, seguridad y justicia. Y pueda emitir el dictamen de procedencia de precandidatura para efecto de que lleven a cabo en términos de la ley las precampañas por 40 días, tal y como lo señala el Código Electoral. Nosotros estamos en espera de que los perfiles ciudadanos internos y externos que la Comisión Operativa Estatal, a través de nuestro coordinador José Ángel Pérez, ha estado viendo y ha estado trabajando con ellos, pueda consolidarse en la presentación de registros formales. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.